Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Se reporta una persona atropellada en el sector sur del territorio nacional en la carretera Panamericana de Nacaome, salida a El Amatillo De inmediato establecemos un contacto telefónico con Mauricio Matute para que nos dé mayores detalles sobre esta lamentable noticia Un atropellamiento en la zona sur del país Adelante, Mauricio Buenas noches, compañeros en estudio Estamos en la capacidad de informar a esta hora de la noche Lastimosamente, pues un joven ha sido atropellado Ha sido atropellado por un mototaxi Y luego por un vehículo tipo turismo El cual los dos se fueron o se dieron a la fuga A esta hora de la noche Hemos estado pues en el lugar Donde ha ocurrido este hecho lamentable El joven al parecer pues padece de la enfermedad del alcoholismo Y fue atropellado por un mototaxi Impactó su cuerpo Luego iba pasando pues un vehículo tipo turismo A velocidad moderada Y también lo golpeó al lugar Se presentó el cuerpo de bomberos de Nacaome Que de inmediato lo han trasladado Con lesiones bastante graves En su rostro Y en la parte de su cabeza Este joven pues desconocemos aún el nombre Porque no portaba ningún documento Hecho ocurrido hace unos dos, tres minutos Aquí en la ciudad de Nacaome Valle Este joven pues según información Que hemos recopilado Reside en el barrio Brisa del Sur Y es un enfermo alcohólico Lastimosamente pues transitaba Por esta carretera panamericana Que cruza nuestro municipio de Nacaome Y fue impactado por una mototaxi Reiterando que también pues le impactó Un vehículo tipo turismo Desgraciadamente pues Iniciamos esta temporada de verano En esta zona con accidentes En nuestro municipio de Nacaome La labor rápida del cuerpo de bomberos Quien lo trasladó hacia el hospital de San Lorenzo Y aprovechamos la oportunidad Para que sus familiares Se presenten en aquel lugar Ya que él no porta ningún documento Y aún pues no sabemos el estado de él Sus condiciones Y está aún vivo Pero vamos a reiterar más adelante En las informaciones de la noche Cecia y Pablo en los estudios Desde Nacaome Valle Mauricio Matute Para HCH Televisión Digital Mauricio Matute Solamente nos confirma Esta persona a pesar de haber sido atropellada Por dos vehículos Está con vida Y la han llevado a un centro asistencial Es correcto Él aún tiene signos vitales El licenciado, abogado Cecia Él pues todavía respira Ahí vemos en las imágenes Él pues todavía tenía signos vitales Pero sí con fuertes golpes en la cabeza En la parte de atrás de la cabeza Él presentaba pues Hematomas bastante fuertes Que lo vimos fuera de cámara Y esperamos de que él se recupere Pero sí es bien lamentable pues la situación Que le ha pasado pues a este joven Los vecinos y pobladores Dicen que Él se cruzó la carretera Y el primero que le impactó Fue un mototaxis Se dio la fuga Y posteriormente pues un vehículo Tipo turismo Abogado Pablo Bueno Mauricio Y que esta información que nos brinda usted También ayude para las personas Que caminan en carretera En este caso La imprudencia del peatón Esta persona supuestamente andaba Ingerido de bebidas alcohólicas Se cruzó la calle Sin tomar ninguna precaución Una mototaxis Lo atropelló Y después otro vehículo Los dos se dieron a la fuga Pero a veces uno Cuando va en carretera manejando Observa personas que caminan A la orilla A veces andan con una ropa Que hasta que está muy cerca el vehículo Uno las observa Y no digamos Si en este caso Toman la decisión De pasarse Sin la precaución De vida Mauricio Esto sucede mucho Allí en la carretera Del sur Gente caminando A la orilla de la carretera Correcto Correcto Abogado Y es que también pues Esta zona Es bastante oscura Y es bien difícil Ver pues A una persona Más con este tipo de ropa Y con la temporada En que estamos Que lógicamente Pues todo mundo Anda a la carrera Ya queriendo salir De feriado A disfrutar De la semana De verano Hoy pues Lamentablemente Este joven Pues ha sido atropellado Pero iba con signos Vitales Y la pronta Llegada del cuerpo De bomberos De Nacaome Que esperamos Que el joven Pues se recupere Compañeros Bueno Muchas gracias Mauricio Matute En la zona sur Del país Exactamente En el departamento De Valle Pero mucha atención A este informe De último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento